Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, en esta hermosa mañana que me regalas, te suplico que una abundante lluvia de milagros y bendiciones caiga sobre la humanidad. Que este día y todos puedan vivir en paz y con la esperanza de ser tus hijos. Gracias por todas las oportunidades que me otorgas en esta nueva jornada. Espero bendecirte y glorificarte con cada una de mis acciones. Señor, quédate conmigo siempre, en cada segundo, en cualquier situación. Tu amor y tu fuerza me dan valentía para seguir diariamente. Gracias porque llenas todo mi ser, a pesar de que hay dolores en mi corazón. Tú lo llenas de amor y me sanas. Señor mío, Rey de mi vida, te pido de todo corazón que no me dejes sola en las complicaciones de este día. Infúndeme tu santo espíritu para que pueda salir adelante, que me des las fuerzas y la sabiduría para salir victoriosa de los problemas. Eres mi fortaleza, mi apoyo seguro. Por eso no debo de tener miedo de salir al campo y enfrentar lo que me toca. Quiero ser como Jesús, que estuvo dispuesto para todo. A cumplir con la misión de amor que le encomendaste. Y sé que aunque muchas veces hay sufrimiento y tiene que pasar por calvarios. Después de la tormenta, viene la calma y la alegría de la resurrección. Se hace presente en nuestras vidas. Permíteme estar serena y calmada en todo momento. Hacer mis cosas tranquilas, sin molestar y ser molestado por nadie. Ayúdame a tener más paciencia para poder obrar siempre de buena fe y estar calmada en todo momento. No permitas que a los problemas me agobien y que siempre tenga serenidad para poder obrar correctamente y sin caer en la desesperación. Te necesito, mi Dios. Repaso mi historia y veo que tú me has salvado. Me has ayudado. Y sé que ahora lo harás otra vez. Para así retomar mi camino. Hoy me dispongo a entregarte mi vida. Y darte la oportunidad de que me guíes mi mente y mi corazón. Escucha mi oración en esta mañana. Líbrame. Ponme a salvo. Pues tú eres justo. Sé mi roca protectora. Sé mi castillo de refugio y mi salvación. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada. Pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes. Y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Cúbrenos con tu bendito manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like, por favor, para que más personas lo vean. Dios te bendiga infinitamente. Bendecido día para todos. Bendecido día. Bendecido día. Bendecido día. Bendecido día. Bendecido día. Bendecido día.